La persecución policial comenzó en Guayaquil, pero en Durán la policía logró detener a este hombre de 49 años. Dentro del carro que manejaba, según los agentes, estaban los explosivos. Otro sujeto de 32 años también fue capturado en un segundo vehículo. Se logró la aprehensión de dos vehículos, 20 kilos de material explosivo C4, 20 cápsulas fulminantes y 20 mechas. El carro donde estaban los explosivos era manejado por un funcionario público. Se trata de un agente de vigilancia aduanera en servicio activo. Prestaba servicios en el cuerpo de vigilancia aduanera hace 27 años. Se encontraba desempeñando funciones en el distrito de Guayaquil. Según información de agentes especializados de la policía, se trata de un explosivo con un gran poder destructivo. La onda expansiva de tan solo una de estas barras es de 25 metros a la redonda. Los kilos de explosivos son 21, 21 kilos de material C4. Que quiero que ustedes conozcan que esto es de uso militar de alto poder y que inclusive son utilizados para demoliciones militares. Tenemos que generar la trazabilidad, la trazabilidad, si de estos eventos están relacionados con lo que nosotros vivimos el primero y el 3 de noviembre. Los agentes les seguían la pista tras un hecho ocurrido en el Cantón Naranjal y ahora buscan a más involucrados. El Servicio Nacional de Aduana anunció el inicio de procesos administrativos que podrían derivar en la desvinculación del funcionario, ahora detenido.